Hola, ¿cómo están? Por segundo año consecutivo, el Quinceanay Entre Todos publica una edición especial con motivo de la Expo Prado. Si querés conocer los titulares, no te pierdas Compacto Entre Todos. Del 9 al 18 de septiembre se desarrollará la nueva edición de la Expo Prado, un tradicional evento que reúne el campo y la ciudad. Nuevamente, la Iglesia Católica de Montevideo estará presente con la celebración de la Santa Misa y un stand de Radio Oriental, la radio de la Arquidiócesis de Montevideo. El territorio nacional está lleno de parroquias y capillas con diversas características. En el interior del país hay algunas que tras sus muros guardan algunos secretos. De la mano de Ana Ribeiro conocemos la realidad de las capillas Narbona y Farruko. La entrevista central de este número es con Beatriz Metol, quien se desempeña como la presidenta del Servicio de Ayuda Rural del Uruguay, Saru, desde el año 2003. En diálogo con Entre Todos, Metol habló sobre su vínculo con la fe, su espíritu solidario y su trabajo en la organización. En el límite entre Montevideo y Canelones, más precisamente en el Camino de la Ermita, se encuentran dos capillas. La más antigua se dice que allí durmió Artigas la noche anterior a la Batalla de las Piedras. Ambas están dedicadas a la Virgen de los 33. Conocemos más de la mano del padre Néstor el Chepare, monje sacerdote del Arquidiócesis de Montevideo. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que más de 300 catequistas participaron del encuentro de catequistas en el Colegio Maturano. Este domingo 4 de septiembre recordamos al padre Cacho al cumplirse 30 años de su fallecimiento. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 18 de septiembre y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.